Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Juan Reventar Naceneros García, soy rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy tenemos la gran oportunidad de estar en la agencia donal DASIS para explicar cómo funciona una agencia donal, para lo cual agradezco mucho al licenciado José Antonio de la Rosa Murrieta que nos reciba en esta agencia donal, y al maestro Dante Geovás Esneros García, que es el agente donal sustituto de la agente donal. Señor agente donal, muchas gracias por esta oportunidad. Dante, muchas gracias. Pues básicamente gracias por darnos la oportunidad de recibirlos en esta ocasión. Les vamos a mostrar de cómo se hace y cómo se lleva la actividad en esta agencia donal. Esa es la recepción de nuestra agencia donal. Licenciado, ¿qué es un agente donal? Empezaría señalando que los agentes donales no somos servidores públicos, sino personas físicas autorizadas por la Secretaría de Sin Equipo Público para promover actividades de comercio exterior. Mi sustituto, el maestro Dante Geovás Esneros, les va a explicar más a fondo cómo es la operación de una agencia donal. Estamos con el maestro Dante Geovás Esneros García, que es agente donal sustituto de la agente donal, quien nos va a explicar el funcionamiento de la donal. Gracias, Dante. ¿Qué tal? Maestro Dante, ¿qué hace un agente donal? Pues mira, básicamente el agente donal es la persona física autorizada a través de una patente aduanal expedida por la Secretaría de Hacienda para formular y para actuar a cuenta de terceros en el trámite y el despacho de las mercancías de comercio exterior, ya sea de importación o de exportación. Maestro, ¿y por qué es importante contar con los servicios de una agencia donal y bueno, cómo se hace el despacho aduanero de una mercancía? Claro que sí, como lo estuvieron viendo con anterioridad, nosotros como agencia donal les prestamos el servicio a los importadores o exportadores de una forma especializada y profesional. ¿Por qué profesional? Porque nosotros, como al ser una aduana interior y despachar aquí mercancías en lo que es en la Ciudad de México, debemos de traer primeramente, les hacemos el servicio de logística, les traemos la mercancía desde los puertos de Asia o cualquier puerto del mundo, llegan a las aduanas marítimas y les hacemos el tránsito de mercancías aquí a la Ciudad de México. Una vez que llegan las mercancías aquí a la Ciudad de México, les requerimos sus documentos como son facturas, listas de empaque, conocimientos de embarques marítimos y con estos documentos podemos nosotros tener el acceso a la aduana y revisar antes de cualquier eventualidad las mercancías que se van a despachar. ¿Esto qué es? Le llamamos el reconocimiento previo de las mercancías. ¿En qué consiste? Vamos directamente a la aduana, abrimos los contenedores, checamos las mercancías con lo que físicamente trae cada una de ellas y lo que dejamos con lo que establece la factura. Una vez revisadas las mercancías y lo que dice la factura, procedemos a lo que es la clasificación arancelaria de esta. Esta clasificación arancelaria es lo más importante y lo más cuidadoso en un despachaduanero porque de aquí se determina qué es lo que hay que pagar, el arancel, así como también cuáles son las regulaciones y restricciones a cumplir para efecto de esta mercancía. Una vez ya teniendo este dato, procedemos al llenado del pedimento y la formulación de lo que es ya el documento aduanal como tal. Este documento aduanal, una vez que ya se llena todos los campos, se valida a través del sistema de automatización de aduanero integral, se manda al centro de cómputo de la aduana y esta, una vez que ya lo revisó, nos regresa el acuse y que es a lo que nosotros llamamos la validación del pedimento, el acuse de validación del pedimento. Una vez hecho esto, procedemos a hacer el pago de los impuestos que previamente ya se lo habíamos requerido al importador, no lo ingresó, no lo depositó a nuestras cuentas y nosotros por cuenta de ellos hacemos y efectuamos este pago y para tal efecto nos acusan con otro sello dentro del pedimento. Nuestro tramitador, que es el que está diario bien, va y viene a la aduana, se lleva el documento aduanal para qué, para hacer lo que le llevamos nosotros los actos formales del despacho aduanero. Se solicita el transporte para que pueda entrar y cargar el contenedor dentro del tráiler. El tráiler, una vez ya cargada la mercancía, se le entrega el pedimento y pasa al módulo de selección automatizado, que ya es el área específicamente de aduanas. ¿Qué es el semáforo verde y el semáforo rojo? ¿O el semáforo fiscal cómo se conoce? Bueno, como acto formal para hacer el despacho de las mercancías, precisamente ya es cuando entra el contenedor junto con el documento aduanal, que es el pedimento, entra al área de aduanas. Esta área de aduanas se tiene lo que es un módulo de selección automatizado. Aquí se presenta el pedimento de importación y la autoridad aduanal le va a determinar si le toca rojo reconocimiento aduanero o verde desaduanamiento libre. Si es desaduanamiento libre, procede su camino el contenedor y mercancía y sale de la aduana para ya considerarse legalmente importado al país. Si le toca rojo, que es el reconocimiento aduanal, pasa a la sección de revisión. En esa sección de revisión, la persona autorizada por la aduana, que es un verificador de la mercancía, abre el contenedor, saca las mercancías y revisa que efectivamente lo que se está declarando en el pedimento concuerde con la presentación de las mercancías físicamente. Checa que se dé el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, así como que se haya efectuado bien el pago de los impuestos. Una vez satisfecho esto, si no le determina ninguna irregularidad, permite su salida de la aduana para su posterior entrega directamente con el cliente, a las bodegas de los clientes. Nuestra área de operación aduanera. Aquí básicamente se reciben todas las mercancías que vamos a importar. Checamos los documentos y se encargan de aquí de clasificar las mercancías y aquí es donde se lleva básicamente el llenado del pedimento, para el cual les voy a enseñar cómo se hace la validación de un pedimento. José Manuel, por favor explícanos un poco cuál es tu actividad. Ok, la actividad que llevamos aquí es el llenado de pedimento mediante el programa de sistemas CASA, el cual se llama CSIWIN. Una vez capturando todo el pedimento, se valida mediante la asociación que, bueno, a nosotros nos corresponde la CAREM y se paga con el mismo sistema. Por favor, José, nos podrías enseñar cómo validas un pedimento. Ok, le damos cierre al pedimento con fecha del día de hoy. Generamos un archivo, el cual es el archivo de validación, en el cual enviamos todo lo que se capturó previamente en el pedimento. Generamos un archivo y lo enviamos a través de este sistema, el cual es, a la asociación se envía todo lo que se capturó previamente en el pedimento y obtenemos una respuesta, lo que es la firma de validación. ¿Nos puedes comentar cuál es tu actividad? Yo me encargo de pedir los documentos, lista de empaque, factura y las cartas de encomienda. ¿Saur, podrías comentarnos cuál es tu actividad? Yo escaneo los documentos y los subo a Ventanilla Única y les asigno su número de registro para que contiene cada uno, como el pedimento, como el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no eran celarias y así cumple con las normas. ¿Nos podemos pedir específicamente cómo es que escanear los documentos y los subo a Ventanilla Única? Es claro que sí, agarro el documento, el BL, documento en el escáner, lo manejamos con una resolución de 300 ppp, donde se escanea y después se sube a su carpeta correspondiente para subirla a los archivos digitales de Busem. ¿Podrías entrar ahí a Ventanilla Única? Entramos a Ventanilla Única y aquí es donde se le anexa el número y aquí es donde se sube a la Ventanilla Única. ¿Puedes subirla? Alan, ¿nos podrías informar para qué sirven estos candados que utilice aquí? Estos candados sirven para la realización del previo en la aduana, se revisa la mercancía y se cierra el contenedor con un candado de estos para ir al almacén. Por ejemplo, ¿qué es lo que observas en esto? Bueno, esta es una muestra del empaquetado de una bocina. Se ve el modelo, la marca, el tamaño y todas las especificaciones del producto, de origen, su voltaje y bueno, el domicilio de quien lo trae y de qué contenedor se salió. Jorge, ¿nos puedes explicar cuál es tu actividad? Mira, yo recupero toda la información de los clientes para pasar toda la información a nuestros compañeros para que ellos se dediquen al llenado del pedimento en común. Eric, ¿nos podrías informar cuál es tu actividad aquí en la agencia? Mi actividad es reunir los documentos necesarios para realizar el despacho de las mercancías. ¿En qué consiste? A través de... Reúno los documentos, como son facturas, listas de empaque, BLs con los clientes que tenemos, que manejamos. Una vez que reúno los elementos necesarios, procedo a la captura en nuestro sistema casa. Y pues hacemos todo el trámite de revalidación, se entrega la documentación al transporte. Es... Pues se hace en completo el trámite. Se entrega la mercancía hasta la bodega del cliente. Eric, ¿nos podrías comentar cuál es tu actividad? Bueno, aquí yo hago la tramitación para los gafetes, tanto en aeropuerto como en Pantaco. Estos son los gafetes y hacemos la recopilación de cada expediente, de cada dependiente, como su comprobante de domicilio, este... y demás... y demás cosas, ¿no? Así como solicitar previos, que son los que mis compañeros ejecutivos, este... nos piden que... y bueno, ya llegó un contenedor, se hace el previo a Ferrovalle, y nos asignan, este... la cita y la hora para poder abrir el previo. Karina, ¿nos podrías informar cuál es tu actividad? La administración de la agencia, llevar el control de los depósitos, de los gastos por los clientes, o sea, por cliente, y... pues en general la administración de la agencia. Soraya, coméntanos un poco cuál es tu actividad. Bueno, mi actividad es, en cuanto Erika termina o termina el tramitador el previo, me pasan a mí los previos, yo los reviso, que vengan etiquetados, vengan en la marca, revisar y cotejar qué tipo de tejido es, si es este... de punto o no punto, y posteriormente, bueno, pasamos estos... estos... este... resultados al área de pedimentos, de captura de pedimentos, para tener un llenado, este... correcto, y cotejarlo también junto con la factura del cliente, nos... nos proporciona. Roberto, ¿qué es lo que haces en la agencia? Pues yo soy tramitador dependiente en la... en la agencia aduanal, pues mi trabajo básicamente es estar todo el día en la aduana, llevar documentos, como son los pedimentos, BLs para recoger, este... los tránsitos, y hacer el despacho de las mercancías correspondientes. Como podrán haber observado, una vez que se llene el pedimento para hacer el despacho de las mercancías, los tramitadores van a la aduana, todo el día están yendo y viniendo para hacer el trámite correspondiente y presentar las mercancías a su despacho. Una vez ya llenado el pedimento de importación y sacada la mercancía, pasamos al segundo punto, que es donde se trabaja en una agencia aduanal, que es la cuestión meramente administrativa. Gabriel, coméntanos, ¿cuál es tu actividad? Bueno, yo me encargo de todo lo que es la logística de importación del área de bebidas alcohólicas, de vinos y licores, bebidas refrescantes, y pues desarrollo todo desde origen, toda la organización logística de embarque, importación, tramitación de padrones, creación de, pues no sé, programas o estrategias de logística de importación. Marco, ¿nos podrías comentar respecto a la cuenta de gastos? Bueno, la cuenta de gastos se realiza mediante un proceso. Nosotros recibimos depósitos por parte de los clientes y realizamos pagos por cuenta de terceros, que son estos mismos clientes. Todos estos pagos que se realizan por cuenta de ellos se acumulan en una misma factura, la cual le llamamos cuenta de gastos, que incluye precisamente los gastos realizados por cuenta de terceros, así como los honorarios propios de la agencia aduana. Orlando, ¿cuál es tu actividad? Soy el coordinador de transporte de la agencia aduanal. Nos encargamos de recoger la mercancía en la aduana y posiblemente llevarlo con el cliente. ¿Roy, mando a decir cuál es tu actividad? Pues yo me encargo en la operación foránea, en las diferentes aduanas que trabajamos, que es Las Ocárdenas, Manzanillo, Nuevo Laredo, Tijuana, Veracruz, Querétaro. Y bueno, a través de eso me encargo de clasificar mercancías posteriores a las que llegan a los puertos, para que se agilice el proceso y los contenedores salgan más rápido en puerto. Agradecemos muy cumplidamente la hospitalidad del agente aduanal José Antonio de la Rosa Murrieta por permitirnos platicar el día de hoy acerca de lo que es una agencia aduanal. Querido Luisiano, muchas gracias por su colaboración, por su hospitalidad. Y agradezco mucho también al maestro Dante Giovasis Neros García por esta oportunidad y una buena explicación de lo que es el despacho de las mercancías y cómo funciona una agencia aduanal. Gracias mucho Dante. Gracias, señor. Pues nosotros, gracias a la agencia aduanal, a nombre de su servidor Dante Cisneros, nuestro agente aduanal José Antonio de la Rosa, agradecemos su visita.